Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. Yo soy Patrick y hoy vamos a dibujar a Leon de Brawl Stars. Para ello he decidido preparar un pequeño tutorial, la cual espero se entienda y sea de su agrado. Sin más dilación, empecemos. Con un lápiz 2B y un borrador a la mano, marcaremos los primeros puntos de proporción en la parte central de la hoja, la cual serán dos mitades de medidas exactas. La zona de arriba será para la cabeza y la otra mitad para el cuerpo restante. Este sería el primer punto básico. Puedes utilizar la técnica que gustes, lo único es conseguir un boceto amorfo y para ello puedes dibujar a mano alzada o dividir el dibujo en cuatro partes y en el último caso hacer el dibujo en escala. Para la medida horizontal de la capucha, tomamos de referencia el punto inicial debajo de la oreja hasta el terminal izquierdo del cachete. Dibujamos este gigantesco botón y listo. Ahora pasamos a la zona del cuerpo, en la cual debajo del bolsillo se encuentra la división intermedia de la mitad, la cual es el único punto importante. En la otra mitad dibujamos el short, las piernas y listo. Ahora pasamos al coloreado. La casaca de león tendrá un color base de verde lechuga. Las zonas un tanto oscuras pintaremos de color verde, este mismo color utilizaremos más adelante para dar volumen a toda la casaca. De color verde fosforescente pintamos las zonas que dejamos en blanco y todo el color base. También aplicamos pequeñas sombras y luego con un color negro damos profundidad ligeramente, a excepción de la parte interna de la casaca, ya que en esa zona sí va a ser necesario aplicar unos tonos más oscuros. Este botón pintamos de color azul primeramente, ya que ayudará a marcar las zonas que serán de azul profundizado y lo demás pintamos de color celeste. El color blanco ayudará a dar uniformidad y crear zonas un tanto iluminadas. Por último pintamos de color negro los hilos que sujetan el botón y utilizamos este mismo color para dar profundidad en esta pequeña zona. Repetimos todo el proceso con el otro botón. La franja blanca de la casaca pintamos de anaranjado como color base y con color amarillo definimos el coloreado. Ahora terminamos de pintar el resto de la chaqueta con el mismo proceso. El cierre es plateado, así que solo utilizaremos un color negro y blanco. El bolsillo tendrá un color base de celeste profundizado, sin descuidar ese pequeño detalle del cierre. El color azul dará volumen y el color blanco ayudará a dar uniformidad e iluminación. Nota, el color negro ayuda casi en la mayoría de las veces a profundizar ciertos colores. El short tendrá un color base de azul, el cual matizaremos con un color verde, dejando pequeñas franjas blancas. El color base de las piernas será de ocre quemado, el cual vamos a reforzar con un color piel y anaranjado. Damos uniformidad e iluminación con el color blanco y damos profundidad con un color marrón. ¡Suscríbete al canal! Repetimos todo el proceso en la zona de la cara, cambiando un poco el orden. El color rojo es para dar profundidad al color anaranjado. Por último, pintamos la sombra, difuminando un poco de grafito con la ayuda de un algodón y un hisopo. Con esto, creo haber abarcado la mayoría de los puntos importantes y espero pueda servirles de ayuda. Sin más que decir, dale me gusta y suscríbete al canal si aún no lo estás. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!